como están bienvenidos mi nombre es artista mel y estos son los ojos del espectador hoy día vamos a hablar de la película bau balí el comienzo esta película cuyo nombre original es bau balí de beijing es una película del mercado tegelú es decir no es una película del mercado de bollywood es digamos que cercana está protagonizada por el actor de origen también llamado bravas y también por otro grupo por otro otro número de actores como rana dagatvati janus cachetti y tamarán esos actores se encargan de dar esta interpretación de que trata bau balí la historia está bien en dos partes una que nos narra la historia de un personaje de ciba que es el un joven que es bueno ciba o shibidu que fue encontrado a los pies de una cascada donde una mujer está subida por salvarlo ante ésta ante este hecho es adoptado por una por una aldea donde pasan los años y él de él siempre tiene la intención de ir a ver que hay más allá de la cascada donde 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 él no sabe que es adoptado está allí que un día encuentra una máscara de mujer y él quiere saber quién es esa mujer y así que decidió un día abandonar todo y subir a la cascada por alguna extraña selección él sabe que su destino está más allá de las cascadas es allí cuando la historia comienza nos dan otros nuevos brillos y nos explica qué está sucediendo arriba de las cascadas donde vemos un reino que está siendo mermado por un rey malvado un rey que es el rey palajaladeva que es randagabati que nos muestra como este rey es malvado es despota es perverso con su pueblo y al mismo tiempo vemos a un personaje muy una mujer muy maltratada que es de bacena esta mujer es prácticamente nada como una especie de esclava amarrada a una encadenada y espera el regreso de su hijo y ahí nos damos cuenta que el hijo no es nada menos no es el hijo de nada menos que sí sí budú es así que poco a poco nos damos cuenta de cómo esta historia va entrelazándose y nos muestra el origen ya el personaje de el personaje de shibidudo es encuentra se encuentra con abatica la dueña de la máscara y surge un romance digamos que hay una escena la escena en que ellos se encuentran tienen muchas es una típica escena romántica en hindú más o menos puede decirse entre el chico cuando la chica los famosos giros de la historia y al final termina conversándose en una especie de musical no antes que que en shibidudo descubrir a descubrir descubra que es un experto en lo que es el make of al maquillaje porque la transforma de una carrera a una supermodel en dos minutos en una escena muy digamos divertida bueno pero al final también descubrimos al final en la lucha en que hay esto entonces él cuando él cuando cuando shibidudo encuentra a su madre la rescata sin saber que es su madre está allí que después de una gran lucha donde él mata al hijo de al hijo de bala descoces descubre la verdad que él es para que él es el hijo de bau bali que les elige que les el verdadero hijo de bau bali entonces ahí nos explican también que pasó hace más de 20 años con este famoso guerrero que todo el mundo temía pero al mismo tiempo respetaba y amaba y como su primo que era de bala bala lo traiciona y también habíamos como como se dice en las guerras como él define su reino como él defiende y sabemos que la mujer que rescató a que rescató al pica al pequeño lo llevó hasta las cascadas no era nada menos que la reina la reina madre las la madre de bau bali y tía de bala entonces como nos damos cuenta cómo la historia va transcurriendo y es de ahí donde nos damos cuenta del final que es un final muy impactante que da inicio a la segunda parte que está en este año ahora porque me gusta esta película primero porque tiene una historia interesante vemos el personaje vemos las partes de la dos partes como son historias que si bien dos partes que nos muestran lo que con lo que hizo o lo que hace lo que hace el chivito y después lo que hace el padre y ahí nos muestran todas las capas todo lo que sucede con los personajes porque son así porque son hasta pues el origen de la guerra y qué importante tiene cada uno de estos personajes en cuanto a otra me gustó mucho también lo que se denuncia como los los efectos técnicos es decir tiene un gran vestuario excelente vestuario tiene un digamos unos escenarios espectaculares muy buen uso de los efectos especiales buen uso de los efectos visuales porque al interpretar al hacer el uso de diferentes formas podemos ver las escenografías las pantallas verdes computación los la música y en realidad ahí hay partes del vídeo que están muy bien están prácticamente en puro computador en puro cgi y podemos analizar que es una película muy muy buena tiene efectos especiales de vanguardia escenas de acción muy buenas tienen buenos escenarios escenarios de la gran escala y también escenarios digitales no hay una saturación como en otras películas que vemos tiene un buen uso de dobles de escenas de acción la escena de la batalla a mí me pareció genial porque era una era una escena demasiado compleja que fue casi como 2 8 duró 8 minutos el principio es una película que tiene todos los ingredientes para para encantar a la audiencia porque programó es una historia de una historia tiene buenos personajes tiene buenos efectos especiales tiene un buen guión y lo bueno todo que también nos de nos lleva lo que es un una secuela inmediatamente porque esas las secuelas estarán el próximo el próximo año ahora en los personajes en mi especial la admiración es para el personaje de pravas que es un actor de origen tamil y es muy bueno me gustó la interpretación es un nivel es un nivel actual muy bueno para 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 estos para esta película y yo no yo pensaba que esta película una película netamente indudable mercado de bollywood pero no no es una película de este de este mercado además como el principio es una película de origen tamil que decir como es es una película del dentro del mercado de la india pero que es como hay mayor digo con menor influencia que bollywood es entonces me sorprende él él el nivel de el nivel de competitividad que no tiene que mirar a ninguna otra parte de estadística eeuu sino que es una muy buena versión el investigado que a la película gastó cerca de 180 millones de rupias y lo culo lo cual es una cantidad para los procesadores de la india súper 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 costosa pero lo bueno de esto lo bueno de esta película es que si ha logrado tener eso tiene buenos actores como le iba repitiendo los efectos visuales son muy muy buenos no solamente para la música no solamente para las películas de la sección la película cena de acción sino también para en algunos momentos la está completamente adecuada no satura los personajes están interesados muy bien interesantes y sobre todo la banda sonora hablaremos de lo que es la música incidental que le acompañan las escenas que sí que compone en el dramatismo que nos dan en el momento de detención acción dramatismo tristeza pero al mismo tiempo también hablamos de la música lo que es la banda sonora las canciones aunque solamente son son poquitas pero por lo menos nos dan esto son buenas canciones claro que no sé cómo bueno las canciones son buenas pero no son muy conocidas es el problema después en la película no ha tenido ningún problema bueno aquí en perú no no le he podido disfrutar o si le he disfrutado no le he podido no le han disfrutado muy muy cortos no podía disfrutarlo le he podido ver a través del dvd nada más pero sí me gustó mucho que esta película se haya conocido no es una no es una película muy conocida pero si es una película muy buena vamos valía el comienzo es el es la primera parte de una película de una película en dos esto nos va a dar que ya hemos visto lo que inicia ahora vamos a ver cómo termina y esperamos que esos actores y sobre todo el actor protagonista bravas nos muestre algo más en el futuro que considero que es muy buena y podría ser una buena una buena estrella en el mercado hindú bueno amigos mi nombre es artes amel y espero que les haya gustado esta opinión sobre la película baobali el inicio me despido si te gustó el vídeo dale like comenta en las redes sociales y compártelo con tus amigos este vídeo está hecho para ustedes y hasta luego i